Una vez más, Sandra Massa acude a los buenos corazones de los barranqueños. Esta mujer, veedora de los derechos de pacientes con VIH, ha expuesto el caso de una mujer de 40 años que será remitida a Bucaramanga y que requiere recursos para su estadía. Pido a la comunidad de Barranca Bermeja si me pueden colaborar. Tengo una pacientica positiva con VIH, hace 5 años, ella es esquizofrénica, en estos momentos está en el hospital porque es que el problema que tiene ella es esquizofrenia, pero hace 4 meses no recibe tratamiento porque todo es en Bucaramanga. Fija que las condiciones de vida de la paciente son deprimentes y que la ayuda se hace necesaria. Pero en estos momentos la señora necesita recursos para poder viajar con la hija, para no estar así a la deriva. La señora en estos momentos no tiene ropa. Vive en la casa, ella vive en su casita, tiene casita gracias a Dios, pero muy humilde. Vive en una silla amarrada con cadena y candado. Pido a la comunidad de Barranca Bermeja si me puede colaborar. Yo quiero, con el favor de Dios, construir una piecita para ella, para tenerla encerradita con candado, no tenerla más amarrada con cadena y candado. Medicamentos, ropa o ayuda económica, lo que la comunidad desee donar, será bien recibido. Pueden comunicarse al celular 314-695-5657. Medicamentos, ropa o ayuda económica, lo que la comunidad desee donar, será bien recibido.